Es un equipo ya muy formado, con toda la experiencia, con la experiencia de los títulos, que eso es importante. Lo de Borja es muy lejano, muy difícil. Es un sueño de todos nosotros de poderlo tener acá, igual que Baca y los grandes jugadores de la costa, como Muriel. Espero que todos terminen sus carreras con nosotros. Lo de Célice está más cercano, depende de que la propuesta que le hicimos al equipo portugués puedan conseguir que Colón rescinda el contrato. Esperemos terminar bien este año, queremos reconformar este grupo para hacerle en enero algunos ajusticos. Yo no creo en eso. Imagínense que hoy los cables le cobran 2.000 pesos a un usuario y están hablando que el premium va a costar 30.000 pesos. Yo no creo que la situación del país esté para cobrar por los derechos de televisión 30.000 pesos. Muy complicado. Nosotros estamos recibiendo una miseria por parte de derechos de televisión. Somos los más bajos del planeta. No, no, ni siquiera hablar del planeta. Ecuador, los equipos ecuatorianos reciben 3, 4 veces más de lo que recibimos nosotros. Los peruanos reciben 5 veces más de lo que recibimos nosotros. Entonces, ¿cómo podemos competir nosotros internacionalmente a nivel de las Copas Suramericanas o la Copa Libertadores con equipos que reciben, por decir algo, el Junior y Nacional y todos los equipos colombianos recibimos un millón de dólares y los peruanos reciben 5, 6 millones de dólares? Es una diferencia muy grande. Y la Dimayor ha sido totalmente, no sé, deficiente. No ha hecho el trabajo. A Wynn tampoco le importa. Yo escuchaba que los mismos cableros decían que el 55% de los usuarios del cable son piratas. Entonces, a nosotros nos pagan por 6 millones de hogares y en Colombia hay 14 millones de hogares. Entonces, ¿dónde están esos 8 millones de hogares? ¿Qué hogar en Colombia no quiere tener su fútbol profesional? Todos. Pero esos 8 millones están pagando a través de operaciones fraudulentas y piratas, ¿no? Entonces, la Dimayor y los cables no hacen ningún esfuerzo y los que están cantigados somos el fútbol. Porque es que no solamente los equipos profesionales, es el fútbol colombiano. Si nosotros no recibimos lo que deberíamos recibir, lógicamente que no podemos invertir en nuestras visiones menores. Estamos en una situación bastante complicada. No hemos vendido ni siquiera, creo que 800 abonos, algo así. Es ridículo, sí. Y están a precios de ganga y nada.